Esperamos a Toy Shokun en la de Sexta Sam Ya estoy, ya estoy Pumba, 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 Setzolive Atrás, arena, zona, zona Ay, bueno, listo, una kill para el Junker ¿No tienes kill? Si, lo tiene Ay, decime que llego, decime que llego No cagaste, no llego ni en pedo yo Buenísimo A ver el Rise, a ver el Rise y ver el mapita O no te compraste el DLC No está la World Day, eh No me la conté Está el Ken en el medio Viene sí, viene sí, viene No cagaste De cagaste De cagaste, apagate Quiero farmear, boludo, estoy mal a farmear Me agarro más resistencia mágica a la gente Che, yo me voy a armar coleccionista Nico, qué onda No, 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 no Espera, espera acá, Nico, acá, acá No sé si tienes misión ahí Esa Mira las colgues de tiro Ah, bueno Las manos no pueden ser tan ¿Me entienden? Tu corazón No guardes rencor en los demás, por favor Ey, Vegetta Ese me va, YouTube Uy, viene un Shig con hambre El de Adesizo Tenés el Red activo Uy, uy, uy Ulti Ulti El Master 7 no tiene ulti Y la renata tampoco Pero están bajo torres Eso, la complica A todo eso no le importa, eh A mí tampoco Plumbate, huyo Tres Tres Tobillas rabiosos Tranquil en tres, eh Le damos pal pelo Le damos pal pelo Le damos pal pelo ¡ scalpamos pal pelo! Vinn Na wen Bien pola Ahi está, pero es todo Bueno Anda a buscar la voz si querés Yo voy a buscar al loco este que está... Está fuerte Shhh... Volgar, si sos ADC tenés que pegar a distancia, boludo Bueno, ahora sí, me pude ir feliz Callados hijos de la perra, ¿escucharon, no? Yo lo leí, pero bueno No... No, sir